Y este día el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el señor Oscar Vega Marín, se reunió con integrantes de la Coparmex. Se trató de un desayuno encabezado por el presidente de esta organización, el señor Guillermo Galván, y en donde se trataron diversos temas, principalmente los problemas de inseguridad. De visita en Mexicali, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sostuvo un desayuno con miembros adheridos a Coparmex, en donde estuvo acompañado en todo momento por el presidente de dicho organismo, Guillermo Galván. Durante la reunión, trataron temas en cuestión de seguridad, resultados y avances en el Estado y en lo particular para Mexicali, en donde además mencionó que el robo en sus diferentes modalidades es uno de los delitos que más golpea a los cachanillas y pareciera aún no tener control. Es un delito que no hemos podido abatir, que se ha mantenido pues en el mejor de los casos, como vemos aquí, con una disminución marginal, diría yo que en los mismos términos que el año 2010, y es uno de los delitos en donde me parece que necesitamos insistir y fortalecer la coordinación de los órdenes de gobierno, insistir en el trabajo de la policía municipal, que digamos es la más cercana a todo este esfuerzo, la que cotidianamente en la colonia está cercana a la comunidad, pero bueno, no quisiera dejar de mencionar el tema de la coordinación, porque me parece que es fundamental. Así mismo, señaló que los tres niveles de gobierno necesitan ponerse de acuerdo para enfrentar a la delincuencia, así como también modernizar el aspecto jurídico. En la parte fundamental, que tiene que ver con coordinarnos los tres órdenes de gobierno y la sociedad, en la parte fundamental que tiene que ver con no dar ninguna señal de tregua, de acuerdo, de espacio, de que ah, pues porque tenemos una visita importante este fin de semana, no vamos a combatir a la delincuencia, o porque vienen las vacaciones, o porque viene aquello, en la manera, en la medida en que mantengamos en lo fundamental el esfuerzo de modernizar nuestro marco jurídico, de actualizar nuestras leyes, para estar en condiciones realmente de estar organizados para combatir a la delincuencia, en la medida en que estos fundamentales se mantengan, en la medida en que no importa quién encabece los gobiernos federal, estatal o municipal, pero que estos acuerdos básicos los mantengamos como sociedad, en esa medida vamos a poder transitar de nuevo a una situación en nuestro país que nos permita trabajar y desarrollarnos. En cuanto a la problemática que atañe a las corporaciones policíacas, con los elementos que traicionan su compromiso, señaló que en Baja California solo se ha evaluado al 25% de más de 11 mil elementos. Tenemos un avance de cerca del 30% en este objetivo, el 30% de este medio millón de mexicanos ya evaluados en control de confianza, en Baja California estamos un poco abajo de este promedio, 25% aproximadamente, de un universo de 11 mil elementos. Tenemos aquí la evolución de los índices delictivos para el Estado, de los delitos de alto impacto si comparamos 2011 contra 2010. Prácticamente, como se decía hace ratito, los de alto impacto, digamos, de incidencia como el homicidio, la extorsión y el secuestro, con índices de reducción importantes, todavía obviamente quisiéramos aspirar, yo creo que nadie en este salón y en ningún lugar podría decir, bueno, no estaremos tranquilos hasta que no tengamos ningún caso de estos, pero me parece que también es importante ir viendo las tendencias de los indicadores para ver si las medidas que se están tomando son adecuadas o no. Añadeó que actualmente se encuentra en negociaciones para lograr acuerdos con Estados Unidos para iniciar con las repatriaciones aéreas hacia el interior del país, por lo que disminuiría la llegada de ex convictos a Baja California. En contacto informan Luis Flores y Roberto López, Canal de las Noticias.